¿Sabes cuándo tu expareja te va a volver a buscar? O deja tú, te va a empezar a valorar por completo y vas a recibir esa llamada que tanto esperabas. Cuando tú te empieces a respetar y empieces a hacer tu vida y que vea que ya te vale un cacahuate. O sea, es decir, que ya no estás pensando en ellos, que estás haciendo tu vida y que tu vida está aún mejor sin ellos. Así que empieza a escribir tu historia.